Hola gente, por que veis mis vídeos, ¿cómo estáis? Pues hoy en este, voy a hacer la reseña de un libro escrito por Miguel Hernández que se llama El rayo que no cesa, y os muestro la portadita que es una de esas ediciones básicas que tiene Austral, que te cuesta 3 euros, porque el bolsillo de esas Bien, este libro, que es un primario, fue escrito entre el 34 y el año 35 es decir, que fue escrito que durante la segunda república, antes que la guerra civil entonces, muchos poemas que están en el primario fueron publicados en el Calle Crisis Cerebuela en el 34 entonces, en este primario encuentras un lenguaje muy, pues que, muy florido, muy recargado con muchas metáforas entonces, pues que ya en el poema Por la Amarilla encuentras una crítica hacia la expropiación, ya que el autor considera que ese asunto trae al campo pues que, como que la pobreza, y pues que destruye como la, y que destruye esa, esa, esa esencia que tiene el, el campesino, el, el, el orador, todo eso bueno, también, luego también, en el, el, pues que luego es porque tiene que en el, que en el que, que en el silvopunilado que ese, el año, pues que es del año, pues que es del año, pues que es del año enamorada, luego tiene el corazón frío porque su humana no le afectó, luego también como contrapartida hacia su humana que no le presta atención para que su corazón esté frío, siente que el amor como que saca lo mejor de él, como que lo hace la mejor persona. Y luego como el autor creía que antes el deseo era un impulso carnal impuro, con unas ideas un poco católicas, pero ahora porque el deseo ya no es impuro y porque no hay ese sentimiento de culpa pues que de culpa, de culpa, de culpabilidad por sentirlo. Esa es una parte del libro, luego pues que la segunda parte es el primario del rayo que no cesa. Que bueno, en este pues que encontramos pues que el amor es como un rayo homicida, como es como un cucho pues que hiere, es decir, porque el amor pues como que puede llegar, porque hace mucho daño. Luego encontramos pues que el autor sufre mucho pues que por su amada. Entonces tiene un dolor, tristeza, pena constante y pues también porque es permanente. Luego pues que también está el símil pues que del toro. Pues que pues ya para que él pues compara al toro con con él pues que con pues que ese enamorado pues que sufre porque la mujer pues que ama pues que no le presta atención, pues que no quiere estar con él, que compara pues que ese pues que ese hombre pues que sufre por amor con el toro. Luego también antes había una culpabilidad hacia la pues que la muerte, la sangre y ya, 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 ya. porque se repite bastante tanto el concepto de sangre como de muerte. Luego también hay un poema pues que dedicado hacia los hortelanos, pues que los describe con frescura y pues que el poema es como que más espontáneo, porque no es tan florido. Luego también otra cosa que me chirrió la vida, mucho, es que describe porque ser masculino y ser viril, porque ser hombre, es como no llorar. Ahora vemos que como que ahora mismo, como que esas ideas no se llevan, porque ha habido una deconstrucción para que las ideas de género. Entonces se me quedó un poco anticuada, pues idea. Luego, pues que la segunda, pues que la tercera parte, pues que ya, pues que ya, pues que ya que digamos, es la, pues que se llama Elegía. Bueno, pues que este, bueno, porque este es un poema largo, pues que está, pues como que es un homenaje a su, pues que, pues que, pues que su gran amigo, que era, pues que fue, pues que fue, pues que fue mi querido íntimo, pues que falleció. Entonces como que le hizo un homenaje en ese poema. Entonces vemos como ese efecto, pues pertenece a su amigo, y, pues que todo ese dolor, pues que siente, pues su pérdida. Y, pues que dice, pues que no le perdona. Espera que lo busque. 86. Aquí sí. Ah, no. Eh, 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 no perdono, eh, no perdono cada, 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 cada muerte enamorada. No perdono a la vida de 70. No perdono a, 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 a la tierra de la nada. Es, es, es decir, ¿cómo? Pues que no perdona, pues que ni la vida, pues que ni a, 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 a la muerte que le hayan quitado, pues que a su amigo. Es lo, es porque hay otras ideas, pues que en este premario, que el autor era un fan, pues que del campo. Porque describe al campo, pues que, pues que sus, pues que sus huertos, pues su gente, su paz, pues que sus amiguitas. Es decir, el, el campo, la aldea, pues que ya para él, pues, pues que era, pues que había un paraíso por la tierra. Pero cuando se va, pues que la ciudad, es todo vicios, pecado, pues que no hay, pues que hay, pues que no había, pues que un dios. Es decir, pues que el campo para aldea bueno, pues que la ciudad, igual a vicio, igual a mala. Luego también vemos un fervor bastante religioso, porque siempre hay una, hay como que un respeto, pues que hacia, pues que hacia Dios, pues que hacia la Virgen María. Vemos, pues que hay un sentimiento hacia Dios. Luego también vemos que tiene un tinte político, que es un poco más conservador, frente a la cuelga del campesino. Porque, 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 pues que ya, que el autor dice, porque te, pues que le quita, pues que valores y, pues que quiere, pues que la vuelta, pues ya, pues que a la fe, a los valores, tradición, trabajo. Entonces, pues que, pues que esa cuelga, pues que el campesino, como que te, que quita los valores, pues que morales. Como pues que hace unas, pues que, pues que es mucho menos piadosa, menos buena. Entonces, este libro, que me pareció en mi gusto personal. Hay gente que lo pone por las nubes. Entonces, a mí, como que tenía tantas altas expectativas, como que me ha fallido un poco. Entonces, me gustó, si tiene esa musicalidad cuando, cuando, porque lo lees. Que, porque, 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 si no, porque tiene esa vidilla. La tiene. Es, pero es que me gustó, si me enamoro, eso, que, que, si, es que, si es que me cumple, es que me cumple todas mis altas expectativas que tenía, no. Entonces, es uno que me ha gustado, sí. Pero que es, es, pero que es un poemario clásico español, que, pues que dices, quien tenga, pues que me encanta, no. Porque para eso, prefiero leer, el de, el, 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 pues que el de Lorca, que es el romanzo gitano. Que, pues que para mí, como que me, como que me gustó más y cumplió más mis expectativas que este. Entonces, para mí está bien. Porque me enamoró, me pareció una joya, que no puedo hacer señal, no. Entonces, esto es todo por estar señal. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Chao.